La derrota es un grupo que armamos en una semana, así que fue una derrota como es, con sabor a buenos encuentros entre compañeros de equipo. ¿Qué faltó más allá del recambio? Sí, faltó un poquito más de jugadores, que por ahí acá hay chicos que nunca jugaron y por ahí se nota la diferencia, por ahí no tienen confianza, pero bien. Se sabía que por ahí nos iba a costar un poco mal partido, aparte algunos chicos no vinieron, no pudieron venir, pero bueno, eso más que nada. Ahora pensando si se puede lograr o sumar a todos, ¿para qué está Bronco? Bronco está para participar hoy por hoy, pensando en que este equipo se armó ahora, somos cinco o seis jugadores, dos que estamos en competencia, pero la idea es participar y que los demás que por ahí no tienen básquet, que vayan a adquirir la experiencia, nada más.